Hola a todos y gracias por acompañarnos en una nueva entrevista sobre sostenibilidad de HostelTour en la que hoy vamos a contar con una invitada muy especial. Ella es Ana María López de San Román, quien recientemente ha sido nombrada directora de sostenibilidad de Illunion Hotels. Vamos a saludarla. Hola Ana María, ¿qué tal? Hola José, muy bien, encantada de estar aquí y de poder hablar de nuestro plan director de sostenibilidad, como has dicho. Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por este tiempo. Gracias. Estamos hablando precisamente de ese plan director de sostenibilidad que acabáis de presentar para los próximos cuatro años y me gustaría que nos explicaras qué objetivos estáis buscando con él. Bueno, más que nada el plan realmente lo que supone es como un punto de inflexión, un nuevo comienzo en todo el planteamiento de sostenibilidad, aunque es verdad que veníamos ya trabajando, es decir, nuestra compañía ya estaba trabajando en sostenibilidad en los últimos años, pero realmente se ha querido llevar a un nivel estratégico, planteado desde la dirección y creemos que ese es un enfoque diferente. Es un enfoque que supone una mentalidad transformadora absoluta que cala en todas las áreas de la empresa de una manera transversal y de una manera integral. Es decir, que la sostenibilidad se convierte en un eje vertebrador realmente de la estrategia. Entonces, es un cambio muy importante. Nuestro plan director podemos decir que es ambicioso, es decir, que queremos realmente hacerlo bien, todo lo mejor que podamos de una manera muy coherente, trabajando en equipo, haciendo que todas nuestras personas, nuestro equipo humano entienda muy bien qué significa sostenibilidad, con todo lo que implica, con esa triple dimensión de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, que esta parte es muy importante, sienta las bases de una estrategia coherente, que se mide, que tiene indicadores, objetivos claros. Y bueno, ya digo, los objetivos los hemos dividido en tres grandes objetivos, que son ser, lo primero, ser responsables y sostenibles, es decir, hacer de una manera, insisto, íntegra, coherente y honesta, aportar, aportar valor a la sociedad, algo en lo que yo creo que, bueno, el Union Hotels, por la casa a la que pertenecemos y nuestro carácter social, es algo que nos diferencia, es un sello particular nuestro y, además, queremos, aparte de aportar valor, inspirar, o sea, inspirar un movimiento de cambio positivo que llegue, pues, a todos nuestros grupos de interés y a toda la sociedad. Bien, Ana María, ¿y nos puedes hablar también un poquito de qué indicadores habéis tomado para medir el éxito de este plan? Bueno, los indicadores se establecen por áreas, ya digo, hemos establecido tres grandes áreas, son las áreas ASG, nos parece que esa es la triple dimensión de la sostenibilidad y no queremos dejarnos ninguna, además queremos trabajar en un equilibrio, es decir, apostando por cada una de ellas, porque todas son importantes, cada una de ellas tiene asociados una serie de objetivos, acciones de despliegue, proyectos muy concretos y con ellos establecemos, pues, indicadores de medición que también hemos dividido en indicadores de resultado y de impacto, porque sí nos parece importante esta distinción y más en sostenibilidad, ¿no? Cuando estamos en esta área que muchas veces también tenemos que medir aspectos intangibles, ¿no? Que muchas veces son difíciles de medir, también temas de valores, de percepción, ¿no? Incluso de nuestros grupos de interés nos parece importante esa distinción entre el resultado y el impacto, ¿no? En esa percepción también muchas veces. Entonces, bueno, ya digo que está todo establecido, ordenado y vamos a, estamos ya comenzando con ese despliegue. Nos estabas hablando precisamente de ese impacto que consiguen este tipo de estrategias. ¿Tú dirías que esas estrategias ayudan a generar valor de marca? Yo creo que sí. Cuando se hace bien, insisto, lo importante es, primero, por supuesto, definir. O sea, tenemos que definir esa estrategia, hacerlo a nivel estratégico, no acciones sueltas. Esa es la gran diferencia. Entender muy bien el por qué y el para qué lo hacemos. Nosotros estamos también trabajando el propósito. Estamos trabajando desde el propósito, trabajando también en una certificación. Somos la única compañía hotelera que tiene un sello, una certificación de, como es la de EFQM más 500. Estamos ahora también en un proceso de trabajo también en esta línea que nos parece muy importante porque estamos llevando también nuestra compañía hacia la excelencia, ¿no? La excelencia va de la mano también de la sostenibilidad, o así la entendemos. Y esa definición de nuestro propósito, ese por qué y para qué también cambia las cosas. Cuando trabajamos desde ahí, evidentemente eso tiene también un retorno, ¿no? Porque lo que queremos al final es que nuestros clientes, nuestros grupos de interés, nuestros proveedores y también las personas, nuestro equipo humano y nuestros futuros candidatos nos elijan porque somos una compañía absolutamente diferente. Y precisamente de esa implicación de vuestros clientes, de vuestros partners, de vuestro equipo, quería preguntarte que nos hables un poquito más sobre cómo lo vais a enfocar para tener ese apoyo por parte de todos ellos. Bueno, pues la parte de alianzas es fundamental. Bueno, aquí podríamos hablar, por supuestísimo, de que nuestra estrategia está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es clarísimo, ¿no? Y que hemos planteado ese impacto en los próximos años también de seguir contribuyendo realmente con esta Agenda 2030, que es de todos, ¿no? Pero nuestra idea es ir de la mano. Es decir, lo de ese 17 lo que nos dice también es eso, es que vamos a hacerlo juntos. Nuestra idea es precisamente, como decíamos, inspirar además un movimiento de cambio, ¿no? De valores, de la sostenibilidad, de los valores sociales que son también nuestros ya de la casa y queremos compartir eso, queremos hacer, hablamos de embajadores del cambio, de Changemaker. Hemos empezado ya en el equipo, ¿no? A formar en este sentido. Queremos que nuestras personas sean las primeras embajadoras de todo este mensaje, ¿no? Que queremos trasladar con ilusión y también invitar, por supuesto, a nuestros clientes, a nuestros proveedores a ir de la mano. Vamos a organizar jornadas, a seguir con formación. Es decir, tenemos un montón de acciones que estamos ya desplegando en esa línea. Bien, y antes de terminar, precisamente nos estabas hablando ahora de vuestro equipo. Sabemos que una de las estrategias en las que estáis trabajando desde la compañía es en la mejora de la gestión de las herramientas tecnológicas, ¿no? Para obtener eso, pues, una mejor gestión de los procesos. En una compañía como vosotros, donde tenéis ese foco en la persona, ¿cómo lo estáis conjugando las dos cosas? Bueno, pues, como bien has dicho, todo el tema digital, todo cualquier tipo de proceso, de innovación, ¿no? Trabajamos muchísimo la innovación, solo suma. Es decir, es una herramienta que nos ayuda, por supuesto, también en el ámbito de la sostenibilidad, que decimos es transversal, nos ayuda muchísimo. Entendemos la transformación, cualquier tipo de transformación desde las personas. Es decir, lo que hacemos es apostar por la formación de nuestro equipo humano, por esa madurez también en todo lo digital, en todos los procesos, en todo lo que estamos incorporando, que también va muy orientado a la mejora de la experiencia de nuestro cliente. Ahí estamos volcándonos y trabajando mucho. Y ya digo que lo importante es que estamos haciendo que todas las áreas estemos trabajando alineadas, ¿no? De manera alineada, es decir, que lo que aporta valor en innovación, en tecnología y tal, va a aportar valor también, por supuesto, en la sostenibilidad, ¿no? Queremos llegar a eso, pero solo entendemos la transformación desde las personas, desde el apoyo, ya digo, en la formación, en la madurez de todos esos procedimientos que incorporamos, estos procesos. Muy bien, pues con esta idea que nos dejas, terminamos la entrevista. Te queremos agradecer de nuevo el tiempo que nos has dedicado, Ana María. Y a todos los espectadores, también os invitamos a ver una próxima entrevista de Hostel Tour. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, gracias a ti. Gracias. Gracias por ver el video.